Bienvenido al estadio de los Charros Hogar Tortas ahogadas, picosas, con tejuino ven a saborear Ha vuelto el rey del deporte del beis, ven a disfrutar Pega un hit, doble, triple, un foam roll, la tribuna va a estallar Bienvenido al estadio de los Charros Hogar Tortas ahogadas, picosas, con tejuino ven a saborear Ha vuelto el rey del deporte del beis, ven a disfrutar Pega un hit, doble, triple, un foam roll, la tribuna va a estallar